Sábado el domingo. Arranco para el viernes a las 11. Yo me exijo mucho. Después me hago trampo y me miento. No, no. Me gusta, te quedas rey linda. Empleado de Aposición. Me gusta, te quedas rey linda. 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 Me gusta, ¿no? Ahí está, el heladito se saca de ahí. Y es Anlet Ball. Qué hermoso. Y este es de acá. Y tiene un olor de chicle, ¿eh? ¿Qué es el hibadito? El hibadito. El hibadito. El hibadito. El hibadito. El hibadito. El hibadito. Con todo el pelo que te hacen. Un mensaje de vano. En el canto. No me gusta la fila de los dos. No me gusta. No me gusta la fila de los dos. Más hermanos. Esa es la fila de los dos. Esa es la fila de la fila de las otras. ¡Miren lo que me llegó! Una cajetita de color pop. La he pedido hace bastante. ¡No! 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 ¡Ay! Un paquetito de color pop. Todos te lo mandan con estas tarjetitas súper lindas. La caja es demasiado linda. Y esto lo pedí, me acuerdo, porque tenía una gift card y me sobran, creo que eran 8 dólares. A ver si dice justo ahí. ¡Ay! ¡Miren el iluminador cómo hace! Bueno, no dice cuánto, pero creo que eran 8 dólares. Y viene así, pero yo pensé que venía, tipo, solo esto. Y no viene la cajita para que vos lo pongas. Y lo que les quería mostrar... ¡Oh, me estoy yendo al nervio! Estoy odiando la vida, perdón. Lo que les quería mostrar es que pensé que iba a ser re chiquitito. Y no, miren lo enorme que es. Uy, ya lo abrí porque quiero ponerlo en la caja, pero antes quería mostrarles. Y mi mano es bastante grande. Estoy chocho. Ahora cuando llegue a mi cajita, lo voy a pasar. Y todavía no lo probé. Mira, les quería mostrar cómo queda este que no se los había mostrado. Viene aparte en esta cajita. En donde viene este packaging súper lindo de plástico. Que tiene imán. Y acá pones el producto que compraste. Yo compré este iluminador. Entonces me quedo ahí. Viene ahí con espejito. Está bastante grande y lindo. Así que estoy chochando. La verdad es que no lo sabía y me encantó. Y cuando se acabe, simplemente lo repongo. Y como que te ahorro un poquito con el packaging. ¡Gracias! ¡Gracias!